Escúchame Martín, te he dicho un millón de besties que no te junte con gente rara. ¡Afú, ma! ¡Que siempre está igual que ya! ¡Que siempre está ahí pin, 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 pin con mis amigos! ¡Hasta el último, hasta el último me dijiste que era malo! Visita mía si era el hijo de Ortega Cano. Es que está en uno de los municipios, ma. ¡Ira, ira! Por ahí vienen mis amigos dos. A ver quién dice que este tío está chiflado. ¡Oy, oye, oye, Martín! Este está a fatá, eh. ¿Qué? ¿Que dices, mamá? ¡Anda ya! ¡Te los voy a presentar! ¡Preséntamelo! ¡Hola, vos! ¡Quedarse, quedarse! Martín, este está como una cabra. ¡Vamos! ¡Que se le se calle! Lo suponía Martín, ¿qué ha ido? Martín, espera aquí, escucha, escucha Martín Con esto no se excusa la piscita mía Pues a gente me dio todo el día ¡Gracias a Júlio! ¡Qué gana tenía que viniera Antonio Martín McFly! ¡Olé! ¡Juan Carlos Arandó! Perdón, perdón Es verdad lo que dicen la gente Nada que por la pinta Tú estás ciflado, ciflado, ciflado ¿Qué estás hablando tú, vieja? ¿Tú que vienes aquí a insultar con esa jexura de puerca? ¿Qué estás hablando tú? Mira, vete por ahí que yo nada más que hablo Con mujeres sin celas Espérate un momentito Yo sigo mentirosa, ¿no ve contigo? No digo sin celas en los oídos ¿Qué viene que insultar? Martín, llévate hasta pues Que estoy cansado Que estoy cansado Que todo el mundo me dice que yo estoy ciflado Yo no estoy chiflado Yo no estoy chiflado Que parezca irónico Que pasa que la gente dice que yo estoy corgado Porque me hago los canutos con cigarros electrónicos Mira, Martín Martín, yo me voy para casa Y luego eso lo hablamos, ¿eh? Adiós, 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 adiós Martín ¿Qué es lo? Martín más fly ¿Qué yo? ¿Qué hacemos aquí los dos? ¿Qué hacemos aquí, Martín? Te dije que estuviera aquí a las 12 y cuarto en punto ¿Qué quieres si vengo un patinete? Un patinete más fly Y alguien no me falla ¿Eh? ¿Por qué no hace como en la película? Picheta, agarra con el patinete en un cosi Y llega en un momento ¿Y qué te crees que es eso? Pero de lo gordo que estoy Al cosi va más lento Al cosi va más lento